El domingo pasado, con un total de cinco partidos jugados y uno aplazado, se llevó a cabo la segunda fecha de la Copa Señor Máster, la cual se juega cada 15 días en diferentes municipios. Con una muy buena participación, el seleccionado de Guatapé ha disputado dos encuentros deportivos donde ha obtenido muy buenos resultados en este campeonato, dejando en alto el nombre de Guatapé. En el torneo se participan 12 equipos y se juegan todos contra todos, todos formamos parte del mismo grupo, están municipios como Río Negro, La Ceja, Abejorral, San Luis, Granada, San Carlos tiene dos equipos, El Peñol tiene dos equipos, San Rafael, Alejandría, entre todos son 12 y hay que jugar todos contra todos para buscar la clasificación luego a un grupo de ocho y luego a fase semifinal. Nosotros llevamos dos partidos hasta el momento, la primera fecha la jugamos en San Carlos, ganamos dos por uno al equipo de Colonias del Peñol y el domingo le ganamos seis por dos al equipo del Peñol. Ha sido satisfactoria la participación del seleccionado en el último año, trayendo triunfos no solo a nivel zonal, sino a nivel internacional. Para este año nuevamente se continúa trabajando para obtener resultados muy positivos a nivel deportivo. Con este grupo para este año se tiene la expectativa de ser campeón, ya que se viene de un subcampeonato y se perdió a penaltis. También se hizo una muy buena labor por parte del grupo que asistió a Argentina a la Beacup, entonces tenemos muy buenas expectativas, esperamos poder lograr este campeonato durante este año por encima de los doce equipos, aunque vemos que hay rivales muy muy fuertes, pero nosotros también tenemos un muy buen equipo donde yo empecé a participar a partir de este año, pero ya viene un grupo muy muy bueno, muy consolidado y también entra uno a formar parte de este grupo y aportar para lograr los objetivos que se han trazado en el interior de este. Se invita a la comunidad para que apoya al seleccionado en los diferentes encuentros deportivos que se realizan cada 15 días. Bueno, la próxima fecha no estoy seguro de la programación, pero hasta el momento habían definido que iba a ser en Alejandría, si es en Alejandría nosotros jugamos nuevamente un partido acá, se jugarían cinco partidos en Alejandría y nosotros un partido acá en el municipio de Guatapé, o la otra posibilidad es que se haga en Abejorral y en La Ceja, entonces estamos pendientes de eso y estaríamos informando a la comunidad para que los que quieran apoyar, los que quieran acompañarnos siempre, pues creo que es un muy buen equipo, un grupo comprometido que ha estado tratando de dejar en alto el nombre del municipio de Guatapé y donde ha participado lo ha hecho muy bien.